hola de nuevo buenas heros ya estamos de vuelta yo soy mac josan ya me conocéis arroba mac josan en twitter y vamos a ver otro servicio que se llama cloud drive sync está muy relacionado con el vídeo anterior con connect to cloud drive y básicamente consiste en hacer copiar de seguridad de manera programada vamos a verlo abrimos el navegador accedemos al nas y al igual que antes vamos al app center y lo instalamos yo lo tengo aquí no voy a explicar cómo se instala porque ya lo sabéis es ir al app center elegirlo y darle instalar es muy sencillo entonces ahora le damos a abrir lo abrimos y como digo es para gestionar copias de seguridad entonces es tan sencillo como venir aquí administrador de cuentas y crear una cuenta nos da a elegir dropbox y google drive elegimos una de las dos por ejemplo dropbox y aquí el nombre que queremos que se muestre le marcamos por ejemplo dropbox naseros y le damos iniciar sesión nos vuelve a llevar a dropbox genera un token y lo instala y le damos a aceptar ahora me avisa de que existe una cuenta le decimos aceptar porque yo ya la tengo creada pero bueno se haría así ya la tenemos creada como vemos ya la tenemos aquí creada una cuenta del servidor de dropbox podríamos crear otra de google drive entonces lo único que tenemos que hacer es venir aquí al administrador de trabajos lo marcamos y le decimos crear un trabajo es muy parecido a una replicación remota le damos a crear trabajo le decimos siguiente ahora nos pide una ubicación local es decir qué carpeta de nuestro nas queremos replicar abrimos el desplegable aquí aparecen todas las carpetas que tengo y he creado una que se llama copia de dropbox podemos elegir la que queramos ya está y ahora el servicio de dropbox si tuviéramos más servicios lo desplegaríamos aquí elegiríamos el que quisiéramos y ahora la carpeta remota y esto es mi carpeta de dropbox la abrimos y yo he creado una que se llama copia nas podemos elegir la que queramos como es evidente y desde aquí si quisiéramos podríamos crear una carpeta nueva dentro de dropbox le damos a siguiente y ahora aquí es la programación como queremos hacerlo podemos hacerlo que se inicie manualmente y ahora aquí es la programación como queremos hacerlo manualmente cada vez que queramos hacer una copia que tengamos que marcar lo continuamente es decir que funcione exactamente igual que como funciona dropbox cada vez que cambiamos un archivo que automáticamente se copie que esté siempre monitoreando esta carpeta y una vez que detecte un cambio lo copie periódicamente periódicamente que se inicie una vez en él o después de que este trabajo termine vamos a ver cómo sería periódicamente como podemos ver es algo periódico podemos hacerlo diariamente semanalmente mensualmente y como vemos aquí elegiríamos el horario que quisiéramos a las 2 de la mañana a las 5 a la hora que quisiéramos elegiríamos por ejemplo diariamente y que nos haga una copia a las 12 y 5 minutos y le damos a siguiente como digo lo podemos cambiar cuando queramos y esto es muy importante en el caso de que haya conflictos que es lo que debe hacer como podemos ver aquí le damos al desplegable y tenemos todas las opciones en el caso de que haya ficheros que estén duplicados que es lo que debe hacer cambiar el nombre a los archivos locales es decir a los que tenemos en el nas cambiar el nombre a los archivos remotos reemplazar los locales reemplazar los remotos o los más recientes prevalecen es decir en los dos primeros casos no borraría ningún archivo lo que haría sería renombrar o el local o el remoto en el tercer y en el cuarto caso en el caso de que haya una incidencia lo que haría sería reemplazar el archivo local o el remoto y en último caso como su nombre indica siempre el que sea más reciente aquí vosotros deberéis elegir lo que más os interese que prevalezca siempre la copia local la copia remota ambas o la más reciente eso ya lo dejo a vuestra elección yo voy a marcar una cualquiera por ejemplo esta y le damos a siguiente y aquí podemos configurar filtros en función del tamaño del archivo y de otros parámetros como lo podemos ver archivos ocultos tamaños máximos mínimos lo configuramos como queramos le damos a siguiente aquí aparecen varios datos como por ejemplo el número de reintentos en caso de que haya un fallo de conexión el intervalo de segundos bueno varias cosas lo miráis si os interesa y le damos a siguiente aquí aparece el resumen y ya está le damos a siguiente y finalizado y ya está terminado entonces la copia se realizará siempre en función de la programación horaria que le hayamos puesto y siempre podemos venir aquí y iniciar la replicación dándole a play y si quisiéramos cambiar algún parámetro como de costumbre venimos a editar y desde aquí podemos cambiar lo que queramos bueno pues como habéis visto esta opción es muy útil es muy sencilla y podemos tener copiar de seguridad de dropbox y de google drive a nuestro gusto podremos configurar un montón de parámetros para no perder nunca ningún dato bueno pues cerramos esto lo minimizamos y esto ha sido todo bueno espero que os haya ayudado nos vemos en la próxima un saludo y adiós